Atención, atención, mucha atención a este video. Tienes que escuchar esta noticia. Ataca las instalaciones petrolíferas de Estados Unidos en el Mar Rojo. Israel reacciona. Anoche se produjo una inesperada escalada en aguas internacionales. Los UTIs yemeníes lanzaron un impactante ataque con misiles balísticos contra una refinería de petróleo estadounidense en medio del Mar Rojo, de importancia estratégica. El incidente causó indignación en todo el mundo y aumentó la preocupación por la seguridad y las líneas de suministro energético en la región. El ataque se produjo poco después de medianoche, hora local. Según testigos presenciales, unas luces brillantes iluminaron el cielo, seguidas de violentas explosiones que convirtieron las tranquilas aguas del Mar Rojo en un campo de batalla. Los medios de comunicación yemeníes, controlados por los UTIs, reivindicaron el atentado, describiéndolo como una represalia contra la presencia estadounidense en la región. El Departamento de Defensa de Estados Unidos emitió un comunicado condenando el ataque y anunció una investigación inmediata para evaluar el alcance de los daños sufridos por la refinería. Los primeros informes indican que el ataque causó graves daños materiales, pero se logró evacuar a la mayor parte del personal que trabajaba en la refinería. Aunque todavía no se conoce el alcance total de las víctimas, la Marina estadounidense ha desplegado sistemas de defensa y fuerzas adicionales en la zona. Los UTIs afirmaron que el ataque es una respuesta a las fuerzas de la coalición respaldadas por Estados Unidos en el conflicto en curso en Yemen. Su presencia en el Mar Rojo será el objetivo de los ataques en curso contra nuestro territorio, afirma el comunicado. Este ataque demostró que los UTIs tienen la capacidad para amenazar el tráfico marítimo en la región y pueden alcanzar puntos estratégicos. En respuesta al atentado, Estados Unidos decidió aumentar su presencia militar en la región y reforzar las medidas de seguridad en cooperación con sus aliados. También se comprometió a cooperar con la comunidad internacional para garantizar la seguridad del suministro energético y evitar ataques similares. Nuestra siguiente información llega desde la frontera iraní. Estados Unidos ha asestado un importante golpe en el corazón del flujo secreto de armas y municiones a organizaciones de Yemen en una precisa operación llevada a cabo por aviones no tripulados estadounidenses. Se ha destruido un arsenal secreto oculto en las profundidades del desierto en la frontera iraní, que suministraba armas a diversas organizaciones de Yemen. Esta operación cambiará el equilibrio de poder en la región. Las unidades de inteligencia combinaron imágenes por satélite e información de fuentes locales para localizar el arsenal. Cuatro almacenes utilizados como depósitos de munición fueron atacados con misiles termodinámicos. Estos misiles fueron lanzados con precisión por vehículos aéreos no tripulados y alcanzaron cada depósito con una precisión milimétrica. Las explosiones provocaron la destrucción total del arsenal. Irán condenó la operación, alegando que las acciones estadounidenses amenazan la estabilidad regional y violan el derecho internacional. Estados Unidos, por su parte, declaró que la operación se llevó a cabo en el marco de su derecho a defenderse y a defender a sus aliados. Y fue una medida contra las acciones de Irán que ponen en peligro a la comunidad internacional. Tras esta operación, varias organizaciones de Yemen han perdido una importante fuente de apoyo logístico y militar. Esta situación tiene el potencial de cambiar el curso del conflicto al gravemente la capacidad operativa de las organizaciones. La marina estadounidense ha anunciado hoy que ha incautado con éxito un carguero que transportaba las reservas de oro de Irán. La operación se llevó a cabo en aguas internacionales, de conformidad con las estrictas normas de seguridad marítima, informó el Departamento de Defensa estadounidense en un comunicado. La operación tuvo lugar tras meses de meticuloso trabajo de la marina estadounidense, que llevaba tiempo vigilando el barco que transportaba oro de las minas a Irán. La UAS Navy, que determinó la ruta del barco cargado de oro, realizó una rápida intervención con dos helicópteros AUK. Durante el paso del barco, el equipo de operaciones especiales de la UAS Navy descendió de helicópteros y neutralizó a siete soldados iraníes a bordo, en una operación rápida y profesional. A continuación, el buque fue remolcado a un puerto de la UAS Navy. El Departamento de Defensa estadounidense anunció que, en las inspecciones iniciales del buque incautado, se encontraron toneladas de oro, así como diversos metales preciosos que se cree que son iraníes. Estados Unidos declaró que esta operación se ajustaba plenamente al derecho internacional y tenía por objeto garantizar la seguridad en la región. El gobierno iraní aún no se ha pronunciado. Sin embargo, este incidente ha tensado aún más las ya tensas relaciones entre Estados Unidos e Irán. Los expertos predicen que este incidente tendrá graves repercusiones en el ámbito internacional y puede tener efectos significativos en las relaciones diplomáticas entre ambos países. Nuestra siguiente noticia procede de Gaza. Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron el descubrimiento y la destrucción con éxito de un enorme túnel de Irán a Gaza, que se utilizaba para transportar armas y ayuda alimentaria a organizaciones terroristas. La operación hizo historia al descubrir la CFDI uno de los mayores y más complejos proyectos de infraestructura de la región. El Ministerio de Defensa israelí declaró que la operación asestó un duro golpe tanto a Irán como a Hamas y tuvo un impacto significativo en la situación de seguridad de la región. Según la CFDI, la existencia de este túnel secreto se descubrió tras meses de trabajo de los servicios de inteligencia. El túnel comienza en el sur de Irán y conecta con varios pasadizos subterráneos de oriente próximo antes de llegar a Gaza. El túnel, de unos 3.000 km de longitud, ha sido descrito como una de las maravillas de la ingeniería moderna. Contiene líneas de comunicación de alta tecnología, sistemas de circulación de aire y cintas transportadoras, lo que indica que se utilizaba para transportar tanto armas como alimentos. Las IDF afirmaron que la sección del túnel que conducía a Gaza había sido destruida con éxito, aunque los detalles de la operación se mantuvieron en secreto. Se informó de que se utilizaron equipos y explosivos de alta tecnología. La destrucción se planeó y ejecutó meticulosamente para garantizar la seguridad de la población civil de la zona. Esta operación podría afectar significativamente a las relaciones entre Irán y Hamas y al equilibrio de poder regional. La destrucción por Israel de esta infraestructura estratégica puede haber dañado la capacidad operativa de Hamas al cortar el flujo de armas y alimentos. También se considera un indicador de la capacidad militar y de inteligencia de Israel. A última hora de la noche de ayer, la marina estadounidense destruyó con éxito un buque espía iraní que se aproximaba al puerto de Gaza, supuestamente cargado de armas para jamás. Se trata del último de una serie de incidentes que han elevado la tensión en la región y alarmado a la comunidad internacional. La operación se puso en marcha después de que las agencias de inteligencia estadounidenses dispusieran de información concluyente de que el barco iraní transportaba armas para jamás. Los informes de inteligencia revelaron que el buque transportaba armas, municiones y material estratégico. La marina estadounidense puso en marcha un plan de acción rápido y decisivo para neutralizar esta amenaza. Buques de guerra de la Yuaz-Nedi se acercaron al puerto de Gaza para una operación a medianoche. El barco iraní no respondió a ninguna advertencia e intentó escapar, pero fue interceptado por la Yuaz-Nedi. Poco después, el barco fue atacado y destruido. La Yuaz-Nedi declaró que tuvo sumo cuidado en asegurarse de que ningún civil resultara herido durante la operación. La operación del puerto de Gaza demuestra la determinación de Estados Unidos de no permitir que nada iraní atraviese la región, al mantener el puerto de Gaza bajo vigilancia constante. Estados Unidos ha demostrado una vez más su capacidad para detectar y prevenir de antemano cualquier amenaza para la región. Ahora quiero invitarte a que oremos juntos por Israel. Ellos están viviendo un momento difícil y necesitan de nuestras oraciones. Por favor acompáñame, cierra tus ojos y oremos. Padre celestial, en este momento, elevo mi corazón hacia ti, oh Señor, en una ferviente oración por la tierra santa de Israel y su amado pueblo. Que tus oídos estén abiertos a nuestras súplicas y que tu gracia descienda sobre esa tierra llena de historia y significado. Derrama tu paz sobre cada rincón de Israel, desde los antiguos caminos de Jerusalén hasta las orillas del mar de Galilea. Concede, oh Señor, que la luz de tu amor ilumine las vidas de aquellos que llaman a esta tierra su hogar, protegiéndolos de cualquier conflicto y asegurándoles seguridad y tranquilidad. Bendice, Señor, a los líderes de Israel con sabiduría divina para tomar decisiones justas y compasivas. Inspira sus corazones para buscar la reconciliación y la unidad entre los diversos grupos que coexisten en esta tierra, recordándoles la importancia de la tolerancia y el respeto mutuo. Fortalece, oh Señor, a las familias en Israel, brindándoles tu consuelo en tiempos de dificultad y tu alegría en momentos de celebración. Sé el refugio de los corazones que buscan esperanza y consuelo, y permite que tu amor transformador se manifieste en cada rincón de la sociedad israelí. Te pedimos, Dios misericordioso, que extiendas tu mano sanadora sobre aquellos que han sufrido a causa de conflictos y tensiones. Sé una fuente de consuelo para los corazones afligidos y una guía para encontrar caminos de reconciliación y perdón. Que tu luz divina brille sobre los lugares sagrados, desde el muro de los lamentos hasta el santo sepulcro, recordándonos la importancia de la fe y la devoción. Que cada piedra y cada rincón de esta tierra proclamen tu gloria y tu amor eterno. Encomendamos a tu cuidado, oh Señor, a aquellos que defienden la seguridad de Israel, ya sea en las fuerzas armadas o en roles de servicio público. Protege sus vidas y concede discernimiento para tomar decisiones que promuevan la justicia y la paz. Finalmente, oh Dios, te pedimos que tu mano poderosa continúe bendiciendo a Israel con prosperidad y abundancia. Que la tierra florezca y que sus habitantes gocen de la plenitud de tus bendiciones. En todo esto, reconocemos tu soberanía y te agradecemos por tu inagotable amor. Amén. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Si fue así, te invito a suscribirte a este canal, La Voz de su Presencia. Aquí en pantalla aparece cómo hacerlo. Es gratis y me apoyarías muchísimo si lo haces. También te invito a compartir este video y a darle like, manito arriba si te gustó este contenido. Recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.